adrián manipula a tiburones a guilda es la más suertuda amigos pero pues será fingido o será por estrategia álex se puede estar equivocando pues también hablando de toda esta traición y caos en la isla costa amigos como se encuentran bienvenidos a my son entertainment yo soy roberto tal cual puede escuchar pues obviamente al principio del vídeo vaya que tenemos que hablar después de todo esto no antes de que llegue pues el domingo de brazalete no así que pues a darle con la información comenzando por algo muy contundente porque nunca envían a guilda a eliminación encontré de hecho un par de comentarios porque es floja y tienen que pues sacar a los fuertes primero porque pues le están dejando para el final son inteligentes y prefieren sacar a los más fuertes a guilda pues ya le llegará su hora porque no rinde entonces pues yo si en la semana me pregunté cuando fue el día de ayer no ya así el viernes que estuvieron pues eligiendo a esta alba sobre esta guilda también para los castigos no mandaron a guilda y así como cuatro veces tiburones ha decidido dejarla libre pero porque está pasando esto o sea la verdad es que yo lo que veo es que están agotando a los fuertes y están dejando a guilda para el final pero lo que yo me imagino es que a guilda está fingiendo todo esto está fingiendo pues que no sabe que está chiquita y que ya no compite de esa forma pero que tal que en la etapa individual es buena entonces la apuesta que hicieron por sacar a guaca a alba y pues adolfo antes podría estar fallando o sea a esta guilda podría estar diciendo jajaja ustedes pensaban que estaba pues mal y pues al final del día estoy bien y voy a ganar imagínense que de la sorpresa eso ha pasado en distintos realities que los dan por muebles y no son muebles o sea hasta en la casa de los famosos hemos visto eso o sea se ponen las pilas al final y terminan pues llegando al top 3 o ganando una temporada y es muy peligroso esto que están haciendo con la guilda porque qué tal que gana esta temporada la gente se va a poner pero si bien pues canota no se va a enojar por otro lado pues todo esto de adrián de adrián que está manipulando a tiburones encontré esta publicación que dice que pues adrián de hecho el día de ayer le estuvo intenciendo a cristina y a mí no me gusta cómo hace eso entonces a mí como persona a mí personalmente me cae mal ese tipo de personas que te intención de más ya sea en el trabajo o pues ya sea en el ámbito en el cual te desempeñes lo que estoy viendo mucho es que a las personas tampoco les están pues gustando precisamente todo eso y pues obviamente muchos dicen que están manipulando pues a los tiburones yo siento que sí que pues sí es como manipulación como tomar decisiones yo siento que este adrián está diciendo algo que dice todo el equipo pero él es bueno diciéndolo no se ve agresivo y se ve contundente o sea si lo dice guti pues no se ve creíble tony usa muchas palabras y la gente que habla mucho tiende a soltar insultos para la otra persona porque se pone nervioso natalia es agresiva viviana nos ponen eso y uriel tampoco si se dan cuenta casi siempre que habla uriel lo hace pues y pues como que echando no así que pues yo era águila pero pues en dos días me siento más tiburón que nunca entonces tipo de palabras deben de tener mucho cuidado y adrián es bueno porque es actor o sea ellos tienen clases de adicción y de cómo comportarse frente a otras personas ahora que pues también hablando de panteras mucho se sigue platicando de huaca y de este álex me encontré esta publicación que dice que huaca habla de pantalones y ahí lo maneja a guilda huaca tú también dejaste hasta los boxers en colombia a álex te queda muy grande y también está aguilda ella dice que el que se meta con huaca ella está para defenderlo y pues lo que yo digo mucho de esto es con relación a lo que vi el día de ayer valeria no se acerca cuando le echan montón a alejandro pero mucho de eso de que le echan montón a alejandro se origina por valeria por defenderla por estar de su lado alejandro si no estuviera valeria no habría tema con él de hecho sería uno más como pues como monse no o sea ella se mueve libremente porque es ella sola o sea al final del día no tiene novio ahí adentro ni nada entonces es libre de hacer lo que quiera y yo veo que con alejandro valeria lo embarra en muchas situaciones que yo creo y yo considero que él no hubiera optado por hacerlo pero lo que lo que están diciendo mucho en redes sociales es que sí o sea muchos de los problemas fue pues son por valeria pero huaca también es súper títera o sea es también súper manipulado por alba por adolfo y por aguilda tanto así que él es el que ha ido más veces a nominación eliminación porque como estés que bueno tienen ese discurso de pues yo también te acompañan te acompañaría mi hermano pero pues no me nominaron así que pues te mandamos a ti pues que eres un buenazo y huaca ya se compró ese papel es como cristina como nunca se pone al brinco va a explotar y un día se va a agarrar a guamazos con natalio con adrián nunca es bueno aguantarte todo eso porque siempre vota o sea no puedes hacerte pato de que la mandan la nominación y la mandan y la mandan y la mandan y pues ella solo dice pues si va órale pero no está conforme ya está llora en las competencias y lo que les digo tienen que ponerse al brinco y finalmente esta publicación de juntos pero bien revueltos que les estoy compartiendo va con relación a la estrategia de álex y huaca y de anexas y compañía para pues fingir pues una tregua a hacer una tregua frente a tiburones o fingir al revés que siguen peleados pero no están peleados entonces yo lo que digo es que si no va a funcionar les esa estrategia porque no se puede ocultar la verdad o sea simplemente no se puede hay hasta canciones que dicen no precisamente de esto de que esa estrategia es mala una buena estrategia hubiera sido pues obviamente pactar ya una tregua pero verdadera entre panteras decir pues obviamente estamos regando y lo que podemos hacer aquí para componer el barco es ya hacer las paces valeria a huelda hable lo que tienen que hablar y ya o sea ya se acabó o sea ya tenemos como tres semanas antes de dos semanas antes de la purga y todo eso o menos y pues la verdad es que no está nada padre que sigan peleándose por todo ese tipo de situaciones de que me vio o no me vio me manda la nominación tienen que recordar que ya sólo quedan cinco eliminaciones para tener a los finalistas bueno entre comillas semifinalistas y ya de ahí a la gran final pues ya tendremos pues una eliminación sorpresa eliminaciones dobles y ya para que queden los tres y ya los dos pero pues esta estrategia de panteras yo siento que no les va a funcionar como ellos planean porque adrián le dio espacio a álex y nominó a huaca y mandó a alba pero si él se entera de esta traición bueno traición entre comillas pues lo que va a hacer las siguientes semanas irse a encontrar a alejandro valeria monce y allí ellos son más vulnerables o sea ellos si los mandas a castigo y nominaciones van a salir seguro o sea no conviene hacerle la guerra a adrián yo le haría la guerra con resultados te gano en la cancha y si no te gano me quito o sea o sea fuera de hacerle al cuento y de generarle estrategias que no sirven o sea adrián no le puedes ganar así o sea simplemente no se le puede jugar a eso entonces actualizamos encuestas en la comunidad amigos cuatro preguntas súper sencillitas elija tiburón que debería llegar a la gran final elija la pantera que debería llegar a la gran final eso está muy bueno sienten que alex se equivoca haciendo las pases con panteras y si a huila merecería llegar a la gran final y si como les mencionó vamos a ver qué tiburón es el favorito y qué pantera hasta ahorita pues pantera va a perder otro integrante lunes y pinta para que sigan perdiendo mientras estén divididos y peleando todavía esta alianza de alex le falta que angie esté de acuerdo porque ahorita y no la muestran por la lesión pero en cuanto se entere de todo esto no le va a gustar y pues también por otro lado yo siento que si no deberían hacer las pases así deberían hacer las pases pero de corazón porque realmente lo sienten y lo creen y todo esto de a huilda yo digo que es pura estrategia o sea se está haciendo la que no sabe la que no puede correr y todo eso pero qué tal que es buena para todo yo conocido muchos casos de gente que que le hacen al pato o sea se hacen al cuento y dicen no es que no puedo porque me da ansiedad o no puedo tú puedes más y entonces hay gente que se compra ese rol y dice no si yo soy bien chido y al final del día órale o sea los que menos imaginaste que estuvieron en la final van a estar o sea huilda está más pues ha llegado más lejos que julian que el mismo sebastián o sea se imaginan el nivel de estrategia que trae a huilda yo siento que por ahí va o sea está jugando bien sus cartas alba aguaca y adolfo le han recibido muchos impactos de ella siempre dormidita si nos da el cuento y es que yo no puedo yo no puedo tirar un tótem yo no puedo pero qué tal que es buena entonces tienen que tomar mucho en consideración todo eso amigos ustedes me hagan saber en los comentarios actualizamos encuestas gracias por ver mi vídeo yo soy roberto suscríbanse activa la campanita de notificaciones de notificaciones nos vemos en otro vídeo me despido cuídense mucho bye bye nos vemos en el próximo vídeo y